La toma de muestras para citología de cuello uterino, llamado también Papa Nicolau, es una evaluación para realizar despistaje de lesiones preinvasoras de cuello uterino para así poder detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino y a fin de cuentas salvar la vida de mujeres con este tipo de patologías. Es un tabú en el embarazo poder establecer y decirle a la paciente hay que tomarle una muestra de citología. Muchas de ellas piensan que no se debe tomar. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecoptetra, docente universitario y antes de iniciar el vídeo de hoy les quiero hablar de Tech Universidad Tecnológica. Es la mayor universidad digital a nivel mundial, clases 100% online que permiten por supuesto tener una flexibilidad a la hora de poder tomar algún curso. Cuenta con más de 6.000 docentes certificados, ya sean docentes asociados, agregados, titulares, docentes colaboradores, catedráticos que le dan un realce a cada una de las ofertas de los cursos que ofrece. Por supuesto ofrece una gran cantidad de estudios como doctorados, carreras, gran máster, maestrías oficiales, maestrías, másteres presenciales o semipresenciales, especializaciones, diplomados, programas de desarrollo directivo, clases online de idiomas, cursos de idiomas y por supuesto con facultades en las áreas de ciencias del deporte, derecho, diseño, educación, enfermería, escuela de idiomas, escuela de negocios, farmacia, fisioterapia, humanidades, informática, inteligencia artificial, medicina, nutrición, periodismo, odontología, veterinaria, psicología, videojuegos, como pueden ver una gran variedad de especialidades, de facultades que permiten a un montón de personas poder capacitarse con posiblemente uno de los métodos educativos más innovadores del punto de vista online que permiten una enseñanza dinámica amena con una alta tasa de empleabilidad a la hora de terminar el curso de hasta un 99 por ciento además es considerada por la revista Forbes como la mejor universidad online del mundo esto por supuesto producto de este sistema innovador de enseñanza que combina lo que es la enseñanza de estudio del caso con el relearning que es un método totalmente innovador que asegura que el aprendizaje va a ser adecuado para salir al campo de trabajo con todas las capacidades de ser exitoso en cada una de las áreas si se inscriben en esta universidad a través del enlace que le voy a dejar en la descripción y el código tex 35 van a obtener un 35 por ciento de descuento en cualquiera de los cursos que vayan a realizar por eso en verdad miren les recomiendo esta prestigiosa universidad hay otra cosa que se debe hacer en el primer trimestre del embarazo y que más bien se le dice la paciente que no se haga y que eso no se puede hacer y que eso no sé qué y es la citología toda paciente que le llegue a usted a la consulta una paciente que es en un ambulatorio rural que es en el ambulatorio de la zona de San Feli de Manoa no sé dónde de la de la 45 que sé yo y este le llega una paciente hágale una citología eso es fundamental posiblemente usted pueda detectar en esa paciente no solamente algunos casos en que pueda tener alguna lesión de cuello ok sino que también puede ver las características puede tratar cervicitis e infecciones que pueda detectar en ese momento porque esas infecciones enfermedades pueden afectar de manera significativa la progresión del embarazo y si la paciente tiene de ph o alguna lesión posiblemente la el único momento en que esa paciente vaya al médico es cuando está embarazado después no va a ir más entonces si usted no le hace una citología si usted no le detecta posibles problemas cuando salga del embarazo esa paciente ella no va a ir para ningún lado la el embarazo generalmente acelera los procesos fisiopatológicos del bph en cuello uterino y entonces una paciente que sale del embarazo y al poco tiempo un cáncer de cuello uterino entonces son cosas que debemos tener en cuenta citología todo lo que usted interroga por ejemplo usted tiene evaluación usted se ha hecho citología inclusive si tiene una historia anterior allí y usted ve que la paciente tiene una citología reciente no necesita hacérsela pero si la paciente no se ha hecho nunca una citología o tiene más de un año sin hacerse una citología hágale la citología en el primer trimestre del embarazo no tenga miedo eso no provoca aborto como las mujeres piensan nada de eso y más bien el procedimiento puede salvarle la vida a la paciente entonces usted de igual manera interpreta la citología tal cual como en una mujer no embarazada y recuerden una cosa cuando usted hace una citología la lectura de la citología no sólo es ver el resultado sino que comienza cuando usted examina la paciente porque si usted ve a la paciente y usted le ve algo una lesión ulcerativa o le ve este hemorrágico friable si apenas toma la citología eso empieza a sangrar eso es una paciente que es preferible hacerle un estudio más profundo por ejemplo una colposcopia y que usted pueda referir esa paciente al especialista para que le haga una colposcopia y allí se puede descartar lesiones de cuello y poder tratar esa paciente inclusive o poder tomar una medida en el momento dependiendo de lo que usted pueda conseguir allí entonces eso es importante también no se les olvide la citología es fundamental y en los ambulatorios no se les suelen hacer citología ninguna paciente embarazada y yo no sé por qué no sé si tú rosanela y donde estás o cualquier otro oriana ni el cual que me puedan decir su experiencia si le toman citología a las embarazadas bueno en mi ambulatorio realmente no lo hacen de rutina porque normalmente como que hay un convenio en mi ambulatorio con una patóloga donde les cobran pues cinco dólares por ver él y casi por no decirle todas las pacientes cuando tú le dices que son cinco dólares dicen ah pero o sea es necesario tú le dices sí porque puede pasar esto esto y esto y ellos se quedan como que bueno pero puede pasar o puede no pasar no me lo voy a hacer porque cuesta cinco dólares entiendo entonces si les soy sincero es casi que por lo menos en mi ambulatorio es casi que nulo el lo de la citología pero porque las pacientes no están dispuestos a pagar esos cinco dólares claro pero ve lo siguiente ahí es donde nosotros cometemos errores porque porque una cosa es que ella no tenga los cinco dólares para procesar la muestra y otra cosa que nosotros no le damos el cuello uterino a esa paciente porque vamos a poner el supuesto negado que ella digo que yo no voy a pagar la muestra pero usted resulta que le ve el cuello y cuando usted le ve el cuello usted ve allí algo que usted no le parece que es normal porque no tiene la arquitectura propia de un cuello normal entonces usted ve una úlcera o usted ve algo que no le parece normal y usted puede entonces a esa paciente alertarla y allí sí decirle que es necesario entiende entonces hay que verle el cuello entonces cómo nosotros establecemos si puede o no tomarse si nosotros no le estamos viendo el cuello muchas de esas pacientes pueden tener una lesión visible y nosotros no porque ella no tiene para pagar la citología no se le toma pero hay que examinar inclusive se toma si la paciente no se la hace después ya es su responsabilidad pero usted como médico cumple en tomarle la muestra y eso es muy importante y entonces ella aprovecha y le ve el cuello y puede porque eso es un procedimiento que pueden hacer ustedes hacer el llamado test de chiller el test de chiller se utiliza lugol que es una solución de lugol que generalmente en los ambulatorios hay y si no hay en cualquier botica por ahí se consigue este usted impregna el cuello uterino con lugol y este cuello se va a tornar marrón más un marrón oscuro cuando el cuello está sano pero cuando el cuello tiene algún alguna alteración entonces este cuello deja de ponerse marrón en alguna zona quedan zonas como que llamadas yodo negativa porque no absorben el yodo y quedan en un color pálido no el marrón y entonces esto le puede dar a usted indicios de que esa paciente puede tener un problema ahora en el embarazo utilizar el lugol le puede producir problema a la paciente esa cantidad de lugol lo puede absorber no necesariamente y si es necesario usted lo pudiese aplicar ahora tiene que preguntarle a la paciente si ha tenido alguna reacción con el con el yodo con el betadine por ejemplo y si no hay ningún problema allí usted puede hacerlo y otra sustancia que puede emplear si no tiene lugol es el ácido acético es el llamado test de hinzelman que es el que se emplea principalmente para hacer la colposcopia pero usted lo puede utilizar le coloca el ácido acético y usted puede observar y mira si el cuello adquiere alguna coloración blanquecina entonces si es así usted tiene herramientas para decirle a la paciente mire usted tiene un problema allí usted tiene que ser evaluada déjese tomar la citología y posteriormente vaya con esta referencia para hacerse una colposcopia eso es muy importante detectar problemas en el embarazo le puede salvar la vida futura a una paciente que después no va a ir más nunca al médico no sé si Rosanela en la experiencia que tú tienes en tu ambulatorio toma citología bueno nada más hemos hecho una jornada de citología pero decir que de rutina se le toman las embarazadas no de verdad que yo nunca a una embarazada le he tomado citología no no sabía que se podía tomar así como usted nos está comentando y es mandatorio o sea es así que no es mandatorio es decir bueno debe hacerlo no 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 Gracias.